Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Es uno de los que yo sigo considerando, bueno, sigo no, siempre será de los más reales en DCS y bueno, actualmente pues están ahí debatiéndose el F18, el F16 también pinta que se estará a la misma altura que el A10, entonces bueno, yo creo que el A10 siempre estará por encima en tema de procedimientos, emergencias, pero ya lo veremos con el tiempo. Así que nos vamos a centrar en esta serie de tutoriales en el A10A, que es la primera versión que se hizo del A10, después ya se hizo un retrofit, no, una MLU del A10 y llegó el A10C, que es el módulo, entonces tenemos, para así decirlo, las dos versiones. El A10A hay que saber que es de Flaming Cliff, es muy arcade, todo se basa en el teclado, entonces bueno, el J-A podemos jugar un poquito más y meter más teclas, que sería realmente la cabina, porque no tenemos el ratón para cliquear. Y hoy vamos a empezar con el Ramp Star, el Ramp Star es súper fácil, pero vamos a intentar, como siempre intento darle un toque de, bueno, vamos a simular más realidad, ya que son cuatro teclas, no nos cuesta nada hacerlo un poquito más bonito y bueno, pensamos en qué hacer, ¿no? Así que bueno, cosas que también vemos que es simulador un poco más arcade, fijaos en la cabeza del piloto, normalmente los módulos donde tú dejas mirando con el trackier o con vista interior, la cabeza se queda mirando aquí. Aquí es un poco más random, sí es verdad que toma puntos como donde yo he dejado, pero está la cabeza constante de movimiento, yo la tengo quieta, aunque me vayáis con el trackier, la tengo quieta, ¿vale? Bueno, ahí estaríamos y vamos a meternos en cabina, vamos a dejarnos de rollos y vamos a empezar con el Ramp Star. Hace mucho que no vuelo el A10C, pero sinceramente el A10A no se me ha parecido, según he entrado en cabina, que la cabina era como muy huevo, ¿no? ¿Vale? También deciros, haré tutoriales del A10C, pero actualmente están remodelándole la cabina, ¿vale? Porque ya es uno de los módulos más viejos que hay, entonces, bueno, quieren adecuar la cabina con respecto a otros módulos más nuevos, ¿no? Que tienen muchos más detalles en cabina, más triángulos, más tal, entonces la están haciendo una nueva cabina. Y no haré tutoriales del A10C hasta que la cabina esa esté completa, la tengamos todo el mundo. Y ahí ya, bueno, llegará un momento en el que sí que empezaré a hacer tutoriales del A10C, ¿vale? Así que, chicos, fans del A10, un módulo un tanto olvidado, pero realmente de los mejores. Así que, bueno, vamos a empezar con el tutorial. Quedaos muy bien con las teclas, porque realmente es lo único que tenéis que hacer. ¿Vale? Normalmente sabéis que a los aviones se les conecta un grupo exterior que le da corriente, un GPU, un Power Unit. Aquí, bueno, vamos a simular el arranque como si estuviéramos nosotros con nuestra Auxiliar Power Unit, ¿vale? Así que aquí vemos, así damos Alt-C, nos da este cursor que no sirve para cliquear nada, pero bueno, tenemos un cursor para que veáis donde hago clic. Aquí tenemos el APU, ¿vale? Y aquí, bueno, estos otros instrumentos son del APU, ¿vale? El EGI y revoluciones, tal. Bueno, temperatura y revoluciones. Lo primero que tenemos que hacer, conectar corriente eléctrica. ¿Cómo se hace? Casi todo va a ser con la L, entonces es bastante fácil. Vamos a pulsar mayúsculas L, ¿vale? Mayúsculas derecha L, y fijaos que, bueno, se ilumina un poquito alrededor, ¿vale? Mayúsculas L, y aquí unas cuantas luces. Bien, ¿no? Bueno, pues nos vamos a visitar exteriores, para que lo veáis. Y ahora vamos a hacer Control-L, ¿vale? Tenemos energía, sea exterior o no, con el Control-L son luces exteriores, que esta, por ejemplo, yo me la he puesto en el J, ¿vale? Esta tecla, porque me sobran botones realmente. Porque fijaros que palanquita más pequeña, solo tenemos trimar, disparar, esto es a comunicaciones, a piloto automático, gatillo ahí. O sea, es muy, muy pequeño todo, ¿no? Y fijaos que la palanca, al principio, se queda donde yo la deje y no me deja alavear, ¿vale? Eso es porque manualmente yo muevo los estabilizadores horizontales, ¿vale? Pero los laterales, los no, ¿vale? El avión no, pero ya es hidráulico. Entonces, bueno, vamos a continuar. Tenemos luces interiores, tenemos el generador. ¿Qué nos toca? Encender motores. Entonces, generalmente los aviones tienen un motor de preferencia. ¿Por qué? Porque cada motor tiene un sistema hidráulico, ¿vale? Aquí veis que tenemos dos sistemas hidráulicos, ¿vale? El L y el R, vamos a decir, pues generalmente uno de ellos está vinculado a la botella, ¿vale? Puede diferenciarse, depende de qué avión, a la botella, que almacena hidráulico, ¿vale? Vamos a decirlo así, la cual nos ayuda a activar el GPU, iniciar los motores. Entonces, bueno, nos interesa arrancar ese motor primero para que esa botella, ese acumulador, se cargue, se recargue. Entonces, bueno, motor izquierdo, ¿vale? Alt gráfico, ¿vale? La barra espaciadora a la derecha, el Alt derecho, Alt gráfico, y le damos al botón Home o Inicio, según tengáis el teclado en castellano o en inglés. Entonces, yo le doy. Veis que ahí empieza la LAPU, Axial Per Unit, temperatura, me ha pegado un pico, pero rápidamente se queda en verde, empieza a subir las RPM's. Y ahora motor izquierdo, estos son los instrumentos del motor izquierdo, ¿vale? Y el fuel de izquierdo. Entonces, bueno, vemos que no vemos nada todavía. La LAPU está ahí en parámetros, ahora la LAPU ya está bien. Bien, aquí empieza a subir tanto la presión de PSI de aceite, de refrigeración, para así decirlo, la temperatura de salida. Veis, ya tengo hidráulico, entonces ya puedo alavear, puedo hacer lo que quiera, aunque el sistema hidráulico no veamos que se carga, pero se cargaría ahora. Y tenemos porcentaje de motor, ¿vale? Y aquí tenemos también el fan, empieza a dar vueltas. El fan, que si miramos hacia atrás, lo vemos, ¿vale? He dejado la cabina abierta para que se vea bien. Lo normal es hacer esto con cabina cerrada. Ahora la cerraré, no preocuparse. Cuando tengamos el motor encendido. Bueno, pues sube aquí. La temperatura, el pico de temperatura. LAPU se apaga, esto no sería realista. Y bueno, mantenemos aquí unas RPM's constantes, un fan de 25%. Vale, perfecto. Vale, para cerrar la cabina, control C, control izquierdo C. Y veis que la cabina, vuala, 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 se baja. Vale, ahí tenemos la cabina bajada. ¿Veis? Pero si yo ahora miro el motor, me da como reflejo y entonces se ve mal, ¿no? Hombre, aquí lo mismo, si no tuviese la webcam ahí puesta, lo veríais. Pero, veis que está rotando. Por eso he dejado la cabina abierta para que visualmente veáis que el fan rota, ¿vale? O sea, está hecha la animación. Es arcade, ahí le pilla la sombra, pero veis como rota, ¿vale? Entonces también lo comprobamos visualmente y vemos ahí que el fan gira. Recordemos que es un turbo fan, está bien. Bueno, simple y sencillo, nos toca arrancar el motor 2, ¿vale? Antes de, para que sigan las mismas horas de vida y demás. No nos demoramos mucho. En la vida real hay varios métodos. Generalmente habríamos dejado la APU encendida en vez de que se apagara. Y cuando está el primer motor encendido, ¿vale? Pues metemos el segundo, ¿vale? También se puede, en la vida real, con la APU apagada, meteríamos más RPM al motor 1. Y haciendo un crossfit, pues, se arrancaría el segundo, ¿vale? Pero bueno, aquí está implementado siempre con la APU. Así que ahora hacemos control derecha. Le damos al botón de home otra vez. Y vemos que, otra vez, la APU la encendemos. Ya os digo, esto en el avión real estaría encendida. No habría que volver a encenderla. Esto es un poco estupidity. Pero bueno, es un modo arcade, no os da igual, ¿vale? Temperatura del motor, veis que empezará a aumentar. Ya está elevándose poco a poco. El PSI tendría que empezar en breve, cuando esto esté ya a tope. Bueno, aquí no se ha movido nada. No sé si es el movimiento del trackit. Y ahí veis que empieza ya todo a funcionar. Empiezan los PSI, las revoluciones del motor. Ahí la temperatura, bueno, pues lo que tarda en medir. Y el fan, pues, que empieza a girar, ¿vale? Normalmente los motores, cuando arrancan, suben un poquito a un pico de temperatura. Que no tienen que sobrepasar X pico. Supongo que aquí será 850 grados. Si lo supera, tendríamos que... Depende. Si supera y lo mantiene más de un segundo, cortamos motor. Si es una superación, tendríamos que anotarlo, ¿vale? Depende de los motores, de procedimientos. Pero como veis, temperatura nominal y temperatura de arranque está subiendo a 700 grados. Y luego llega un momento en el que ya se mantienen las RPM y, bueno, pues todo empieza a funcionar mejor. Y baja la temperatura, ¿vale? Porque ya está haciendo lo más óptimo. Pero bueno, ya está. Perfecto, chicos. Bueno, pues aquí lo primero que tenemos que hacer sería una prueba de motor, ¿vale? Ya, pues, haciendo pruebas. En el avión real, pues, habríamos conectado el EGI, no sé qué, inerciales. Eso tardaría un rato. Como es un avión antiguo, normalmente estas cosas en los aviones antiguos pueden tardar varios minutos. ¿Vale? Así que por eso nos interesa, pues, ahora hacer un poco el cafre y decir, bueno, estoy probando cosas, ¿vale? Para simular un poquito eso. De que nos tiramos aquí 8-5 minutos arrancando. Entonces, bueno, vamos a pisar los pedales porque no tenemos otro freno. Así que pisamos los pedales, que ahí se mueven. Pisamos pedales y vamos a hacer una prueba porque no tengo un freno de estacionamiento. En el avión real sí, pero en Starcade no. Y vamos a iniciar una prueba de motor, ¿vale? Suave, porque estamos aquí en taxi, así que, bueno, nos vamos ahí a 80, nunca más. Ahí, que apuro más 80 RPM, aquí. Y comprobamos que está todo, los parámetros están estables, funciona bien, ¿vale? Después, flow más o menos igualados, los fanes están estables en las revoluciones, temperaturas no se van de madre. RPMs y PSI siempre en zonas verdes, ¿vale? La APU evidentemente se apagó, pues ya este instrumento nos da un poco igual. Vale, pues, por los idle. Recordar también, si le damos a la L a secas, vamos a activar la iluminación de cabina, ¿vale? Lo voy a dejar activada porque en YouTube lo mismo os viene mejor. No hay que activar el Steer Engage, que eso sería para el control de morro, la rueda de morro, para hacer taxi. Sí, eso, bueno, ya os digo, es un módulo un tanto arcade, con lo cual muchas cosas son automáticas, como eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos despreocupamos. Continuamos. Vale, vamos a jugar con los flaps, ¿vale? Aquí tenemos el instrumento flaps. Le damos a la F, vemos que bajan de 10 grados, comprobamos con el mecánico en tierra, ¡oye, que han bajado! Y aquí el mecánico en tierra, pues viene y dice, ¡ah, pues sí, están abajo! Vale, vamos a bajarle hasta 20 grados, otra vez a la F. El mecánico en tierra, ¡oye, pues sí, ha bajado! Bueno, pues ahora la F, una tercera vez, y sube los flaps. Pues le damos una vez, que sería la de taxi, la de takeoff, ¿vale? Full sería landing, como siempre. Bueno, a ver, reiniciamos, ahí está guardado, segunda vez, perfecto, ¿vale? Y nos aseguramos que están en 10 graditos. Bueno, la luz de taxi, aunque hace día y no nos hace falta, se activa con alterar gráfico L, ¿vale? Para que lo veáis mejor, lo tenemos aquí, la morro, una vez, y se activó. Y la segunda vez vais a ver que parece que brilla más, ¿no? Atento ahí al foco, implementa el brillo. Entonces, esta segunda vez es también, es la de aterrizaje, y la tercera apaga. En cabina, en cabina, en cabina, tenemos un interruptor, light lamp, off. Le estoy dando algodón y dije que no se mueve, ¿no? Y mis luces están encendidas. Con lo cual, esto sí es donde tenemos que tener cuidado, ¿vale? A la hora de aterrizar. ¿Vale? No sabemos nunca cuándo van a estar apagadas, cuándo van a estar encendidas. Entonces, asegurarnos de que siempre vamos con una encendida y a aterrizar la otra. Vale, o sea, hay que llevar la cuenta. Si subes el tren, tienes la costumbre de apagar las luces. Sabes que la primera es la de taxi. Subes el tren. Como has hecho el taxi, no vas a aterrizar, pues subes el tren y le tienes que dar dos veces para apagarlas. O, como has subido el tren en taxi, cuando bajas el tren para aterrizar, le das otra vez y ya estás en landing. ¿Vale? Entonces, bueno, lo dejamos una vez ahí para que esté en taxi. Y ya tenemos nuestro Rampstar hecho. Asombroso, ¿verdad? Bueno, pues nada, esperaos. Todavía hay que aguantar un poquito de tiempo. Yo estoy haciendo el vídeo más largo porque estoy hablando. Pero esto lo muestra. Estáis en casa haciendo el Rampstar. Un minuto y... No, un minuto no. Entonces, vamos a comprobar superficies de vuelo, ¿vale? Ahora le damos izquierda, derecha. Le damos izquierda, derecha. Y miramos que se mueven las superficies. Aprovechando, abrimos el arofreno al máximo. Fijaos que se abre un montón. Ahora ya la veamos. Yo juraría que en el ADC se abre menos, ¿vale? Se abre los dos. Se aceleran perfectamente. Y bueno, para atrás, evidentemente, aunque mire, no puedo ver. Simplemente puedo ver el juego de los pedales, ¿no? Entonces hago juego de los pedales. Vamos a un lado, vamos a otro. Y ahora con el mecánico en tierra, pues... Oye, que voy a los... Le pongo, pues ahí. Vale, funcionan. Vale, funcionan. Y fijaos que aquí también se mueve la rueda de morro. ¿Vale? Hemos hecho flaps, hemos hecho la veo, nos rajamos así un poco la cabeza, quedándonos como un mono. Digo, ¿en qué gasto el tiempo? Bueno, pues ya está. Ya hemos gastado el tiempo. Tampoco hay que gastarlo mucho. Recordar que yo no os hablo nunca de aproximamientos de radio. Los modelos de Flaming Cliff, el A10, el Su-27, el Su-25, el F-15, tienen siempre la radio simplificada. La única diferencia, si usáis radio no simplificada en las opciones, es que, bueno, aquí simplemente está todo en blanco y nos pone frecuencias, pero os da igual. Fijaos que vais en Uniform 1 y tenemos Mine y aquí, hablemos donde hablemos, siempre nos va a responder, ¿vale? Porque está todo automatizado, simple y llanamente. Es arcade. Es para que aprendamos, simplemente disfrutemos del vuelo con un simulador un poco más barato y luego ya, si nos gusta algún módulo y tal, saltemos a una simulación más realista. Pues con esto ya tenemos. No sé si os lo he llegado a decir, pero ¿habéis visto el stick? Bueno, pues si algún día veis el stick del A10C, os daréis cuenta que es igual que el del F-16, ¿vale? Pues en la ampliación les hace falta más botones y una ampliación, una MLU barata es coger algo que ya está y ponerlo en el avión, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer taxi. Ya hemos hecho nuestros checks. Bueno, pues siguiente check, ¿vale? Avanzamos un poquito. Vais a escuchar que me habla la radio y no habla, ¿vale? Por favor. Bueno, me doy un poco potencia así para que el avión haga taxi. Y frenamos. Vale, los frenos funcionan, perfecto. Porque ya os digo, los hidráulicos están siempre cargados. Estos son mágicos, están a 4.000. O sea, normalmente suele estar a 3.000. 4.000 es un poco pasote, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues metemos mucha potencia y ya metemos a idle. No a idle, pero bueno. Hacemos un poquito de la derecha a izquierda. Vale, perfecto. La avión se mueve. Y vamos a hacernos para taxi. Que la pista es esa. Aunque la TC... Ahí viene la TC. Vale, perfecto. Yo hago lo que me dé la gana. Entonces, bueno. El taxi, veis que no tiene mayor complicación. Los pedales y la W en caso de que no frenéis. De que no tengáis tecla para frenar, ¿vale? Creo que las teclas y todo eso, las he dicho, ha quedado claro. Los comentarios, si veis que se me ha olvidado alguna tecla mencionarlo. Bueno. Yo los pedales los tengo por un eje. ¿Vale? También los podéis tener por botón en el teclado. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos tranquilamente. Fijaos que la A-10 es un tanque aéreo. ¿Vale? Es un avión diseñado para aguantar muchos bombazos. Bueno, bombazos. Lo que le den. Misiles. Bales, balas, rayos láser. Para todo, ¿vale? Recordar que el piloto va recubierto por debajo en una especie de bañera de titanio. Para evitar que las balas atravesen y el piloto se nos muera, ¿vale? Encima que aguanta mucho el avión. Pues. Pues aguanta mucho. Aguanta mucho y le aseguramos la vida al piloto. Bueno, ya os digo. Procedimientos de torre. Nunca os lo comento. Llegamos aquí. Hacemos asá. Y, bueno, vamos a quedarnos aquí. ¿Vale? Aquí otro último check que haríamos ya antes del despegue. Sería ya a más revoluciones. Porque ya no tenemos mecánicos. No hay nada detrás. No hay hangares. Porque lo mismo en el sitio que estás haciendo el ramp start. No puedes meter más si no la potencia. O se puede meter. Pero bueno, un breve periodo. No va a dejar. Por si acaso hay algo por detrás. Entonces, antes del despegue, siempre viene bien coger frenos pisados. Vamos a centrar atrás aquí para que se vea mejor esto. ¿Vale? Frenos pisados. Y al 90 RPM. Ahora están los dos 90. Quedarnos aquí un rato. Comprobar que todos los elementos mantienen las agujas estables. Con respecto a su indicación. Que no fluctúan. Porque imaginaros que ahora aquí, en este momento, que no creo que en DCS esté implementado. Y mucho menos en un módulo arcade. Pero imaginaros que la temperatura de un motor está aquí quieta y de repente empieza a... Y se queda ahí, a mil. No puedes mantener un motor a mil. ¿Vale? Tendrías que poner a idle. Pero imaginaos que eso aguanta 10 segundos y de repente empieza eso a arder. Imaginaos que os pasa la carrera de despegue. Pues menuda gracia, ¿no? Entonces, por eso aquí se le mete un poco de estrés al motor. Vale. Está perfecto. Entonces ya lo bajamos. Y hacemos nuestro despegue. O ya veremos. ¿Vale? Pero eso en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo, pues ya veremos el despegue. Y hablaremos de la navegación. Con lo cual, espero que lo disfrutéis también. Como siempre digo, suscribiros, dadle a like, se felices. Comentar debajo lo que veáis oportuno. Intentamos darle a estos módulos arcade una pincelada de realismo. Para que sea un poco más divertido. Y ya está. Así que chicos, suscribiros, dadle a like. No os perdáis el siguiente vídeo. Chao. Sed felices. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Suscríbete, dame un like y revisar mis otros vídeos. Suscríbete, dame un like y revisar mis amigos. Suscríbete a like ymayı Philipsubliku. ¡Nos vemos!